Yo lo vengo a demandar porque lo que yo quiero es que me dé mi vagina. Tengo un pequeño orificio, pero no tengo toda la parte donde se siente el placer. No hay labia, no hay clítoris. Nada. No hay... No tengo una pelita sexual. No voy a disfrutar de esa vagina, punto primero, porque tengo un problema. Tengo un... pequeño. He usado mi vagina como mujer completa, ¿sí? Un montón. Con hombres, con mujeres, con lo que se le ocurra. Lo he usado. Yo tengo una vagina, mi vagina es mía, pero yo no soy una vagina. ¡Decisión del caso! Juan es mi esposo y yo lo vengo a demandar porque lo que yo quiero es que me dé mi vagina. Yo no tengo la vagina de nadie. Yo dije, pero la tiene él. No tengo la vagina de nadie. Bueno, sí. O sea, él tiene la felicidad mía en sus manos y no me la quiere dar. Yo desde chiquita tengo una carencia, ¿no? Grande, importante. Imagínese para una mujer que me ve acá normal, chiquitita. Yo nací sin vagina. Tengo un pequeño orificio, pero no tengo toda la parte donde se siente el placer. O sea, no hay labia, no hay clítoris. Nada. No hay solamente un orificio, un hueco. Sí, exactamente. La hacer, lo que todos estamos pensando, que es la palabra orgasmo. No existe. No existe y quiero saber lo que es. Y estoy en todo mi derecho. Porque ¿sabes lo que es estar sin sentir? Investigo. Hay una clínica en California donde ahora están haciendo implantes de vagina. Además, a partir de tus tejidos, con lo cual capaz que puedo sentir un orgasmo. ¿No? Claro. Bueno. Y sentirte completa. Exactamente. El resto de tu vida. Sentirme mujer. ¿Cuánto cuesta el procedimiento? Ahí estamos, ese es el problema. Mira, el procedimiento son 70 mil dólares, estamos hablando. Y él tiene la plata. La tenemos. No él. O sea, es plata matrimonial. Bueno. Es que es de los dos. Claro que lo es. Para un capricho. Bueno, la plata está invertida, pero no pasa nada. Es un capricho, Juan. Bueno, ahora le voy a contar yo, porque tampoco es como ella lo cuenta. Bueno, pero al final ella lo que está exigiendo es la suma de más o menos 70 mil dólares de bienes matrimoniales, fondos matrimoniales, para hacerse un implante de vagina. A mí se me parece ridículo, sinceramente, porque yo no tengo un apellido sexual. No voy a disfrutar de esa vagina, porque tengo un problema. Tengo un p*** pequeño. Sinceramente, yo no... O sea, tiene el p*** pequeño y además problema de erección. Con lo cual, voy a pagar 70 mil dólares para... No, vamos a pagar dos. Bueno, en el momento aquí, doctora, el que trabaja soy yo. Bueno, yo también. Yo te atiendo a ti, te doy un montón de cariño. Eso no es trabajar. Te cubre cuando te vas de viaje, las llamaditas, todo, toda la administración. Eso no es trabajar. Ah, bueno, ¿no qué? No, eso sí es trabajar. Claro que es trabajar. Doctora, tenemos un nivel de vida bastante alto, vacaciones en Tailandia, fin de semana a París. A ella le encanta la ropa. ¿Sientes un poco de temor que si ella se hace esta reconstrucción vaya a querer algo que tú no le puedas hacer? Eso es lo que le pasa. Entonces, bueno, entonces yo... Vale, ya, entiendo. Claro, entonces yo, sinceramente, arriesgar este dinero, que es nuestro patrimonio, aparte que yo le digo que no lo tengo físicamente, o sea, no es hacer un cheque, 70 mil dólares y hazte una vagina. Bueno, yo te entiendo. Es un proceso, igual que el mío. Claro, pues es un proceso, pero muy bien, pero es un proceso en el cual nos quedamos a dos velas. Que te quedas negado, te quedas negado por todo. No, es seguro médico. Yo no sé si esto estaría cubierto por un seguro médico, no sabría. No, está cubierto, no está cubierto, ya lo hemos... Ok, ¿quién tiene testigos en el caso? Yo tengo un testigo. Pasemos al testigo del demandado, por favor. Yo soy la madrina de esta pareja. Yo estoy, obviamente, del lado de Juan. ¿Por qué? Porque yo, señoría, he usado mi vagina como mujer completa, ¿sí? Un montón, con hombres, con mujeres, con lo que se le ocurra, ¿sí? Lo he usado, y la realidad es que está bien, pero orgullense. Sí, perfecto. ¿Pero a qué me ha llevado? A nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Sacrificar. Lo que Lorena tiene, un hombre perfecto, que la quiere, que le da todo. No, la vagina no me la da. A lo que voy, exactamente, es que ella está sacrificando, sí, toda su felicidad, toda su vida que tiene armada. Pero a usted le parece que yo sacrifico mi felicidad. Sí, la vagina es para sentir, no es para que te lleve a ningún lado, para que te lleve a ningún lado. Pero la realidad es que si ella quiere la felicidad de la pareja, ella no se la está dando. Ella igual está siendo egoísta, así como lo critica Juan. Hablemos de este, primero de la condición. Ok, esta condición se llama agenesia vaginal. Ajá. Y es una condición en la que la vulva puede estar afuera, el útero puede estar adentro, en el caso de algunos pacientes, pero ese canal, que se conoce como la vagina, puede ser no existente o puede ser sumamente corto y sumamente estrecho. Y ella no se siente totalmente completa con la falta de la vagina. Pero fíjate, yo utilizo ciertas tácticas con las personas que han sido abusadas. Y una de las tácticas es, yo tengo una vagina, mi vagina es mía, pero yo no soy una vagina. Lo que te quiero decir con esto es que el ser humano es mucho más que una vagina, como ella lo dice. Tal vez no sea el vehículo para la felicidad. Ella ha vivido toda la vida sin esta vagina, ella ha realizado su vida, ella tiene una linda relación, ella se ha conformado, pero ella ha descubierto que ahora hay una probabilidad. Y tiene todo el derecho. Que puede valer 70 mil dólares, que suena como mucho dinero, pero para el que no tiene vagina no suena como nada de dinero. Eso no es problema, Juan. Bueno, sí, pero claro. Pero ella va a empezar a disfrutar. Es que uno quiere en eso para los problemas y al otro no. Y yo quiero más, y yo quiero más. Si hubiera una operación para agrandarte el... Pues bueno, pero es que el problema es que yo no tengo apetito sexual. El que a él le pasa es que no le pasa nada por ahí. Pero quizás no tienen apetito sexual porque la tienes pequeña, pero si usted te agrandara quizás el apetito te creciera. Bueno, pero es que si el problema es que somos felices así. O sea, yo soy feliz así. No, no, solamente feliz es conformarse con esa felicidad. No, no, yo soy feliz. Ella es feliz así. No, yo soy feliz, pero quiero... No, se han conformado con una felicidad limitada porque sus circunstancias se las dictaban. Pero si las circunstancias pueden cambiar... Claro, por supuesto. ¿Por qué no cambiarlas? ¿Seguro médico cubriría este tipo de operación? No, ahora mismo eso se consideraría estética... Experimental. Estética y experimental. Ok. Muy bien. Decisión del caso. Mira, yo te digo la verdad. Existiendo la posibilidad, no importa la cantidad de dinero, estamos hablando de que esta mujer tenga la posibilidad de sentirse un pleta, de experimentar lo que es el paraíso en la tierra. Y ella no ha tenido el chance de verlo jamás. Ese oasis. Que trabaje. Y ahora... Trabajo. Bueno, pues, que trabaje. Que trabaje, pero con fondos matrimonales que empiece su proceso. Te concedo la demanda, he dicho, Caso Cerrado.